que hoy no se pueden soportar. Eduardo Busi, muchas gracias. Y le mandamos un saludo también a De Angeli, pero nos tenemos que ir rápidamente a la Casa de Gobierno. Allí, hoy, la Presidente almuerza con Mauricio Macri. Ahí lo vemos, el Jefe de Gobierno porteño. Ahí saluda a Alberto Rodríguez Sá, Gobernador de San Luis. Y a Mario Das Neves, al único que le dio un beso, Gobernador de la Provincia de Chubut. Son los tres gobernadores más lejanos a la Casa de Gobierno. Bueno, en un ratito vamos a tener más datos sobre este encuentro, aparentemente con mucha cordialidad. Lo vimos al Ministro de Economía, Amado Vudú. Lo vimos al Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Y bueno, esperamos en un ratito a la salida de este almuerzo que nos cuenten cómo fue la reunión. Nos vamos a un corte. Ya volvemos. Hoy, en el diario, con Eduardo Feynman. El gobierno rechazó la reforma a la ley del cheque que votó el Senado. Durante...